Hola mi familia, a veces vemos a algunas personas que tienen la vista cruzada o los ojos metidos hacia la nariz, hacia un lado y decimos es un vista o puede ser que esa persona vea doble. ¿Cuáles son estos problemas en los ojos que ustedes deben conocer, Dr. Kontum? ¿Cuál es la situación? Eso es, cuando una persona ve doble, eso es cuando los ojos no están trabajando juntos. Puede ser algo normal si una persona está tomando demasiado. Oh, cuando hay mucho alcohol. Mucho alcohol, pero eso viene y pasa. Pero si es algo constante, eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los ojos trabajando juntos, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de los músculos que están controlando los ojos y estamos hablando de los nervios que están controlando los músculos. Ok. Entonces, hay cosas. ¿Y eso se confiere? Sí, se puede, pero depende de razón. Porque si algo está afectando los nervios que están controlando los músculos, eso puede ser algo grave. Eso puede ser algo cerebral. Ok. Si eso es algo, si es los músculos que no están funcionando bien, nosotros podemos corregir eso con cirugía. Y el que nace visco, doctor, ¿por qué? Eso es usualmente un problema de los músculos, pero puede ser algo con los nervios también. Hay que operarlo. Depende de razón. Pero si una persona tiene eso cuando tan joven, a veces nosotros podemos arreglarlo sin cirugía. Ok. Con el tratamiento, trabajando con el ojo malo, trabajando con el músculo. Oh. Pero por eso es bien importante que nosotros entendemos la razón porque el ojo está doblado. Y eso, si no se corrige, ¿qué puede causar? Con el tiempo, el cerebro no va a usar ese ojo porque ese ojo está bien borroso. El cerebro va a decir, no tengo nada que hacer con ese ojo, vamos a usar un ojo. Por eso es tan importante que estamos arreglando eso temprano y rápido para que no tenga problemas para el futuro. Bueno, señor, ustedes vieron, ¿tiene usted problemas de doble visión? ¿Tiene usted la vista doblada? ¿Es visco? Bueno, cualquiera de esos problemas puede ser peligroso para su salud visual. Pero no se preocupe porque aquí hay un experto que le va a resolver su vista y lo va a poner a ver derecho. Déjese preocuparse pero venga a tiempo porque si llega tarde es posible que no tenga remedio. Es ahora y llámelo ahora mismo al doctor Jason Conto y haga una cita y corrija su vista o la vista de sus hijos si tienen problemas de doble visión. Gracias, doctor Conto. Siempre. Seguimos. Que hay más entre líderes. Sonido. Seguimos. ¡Gracias!